No me quieren ver de los días, por eso necesito de ti, de tu espíritu de lucha, de tu rebeldía, te hablo a ti, al atrevido, al soñador, al que se esfuerza todos los días. Llevan hacia adelante, solo lo puedo hacer contigo, marca la diferencia, por eso necesito de ti. PNB, porque queremos que lo bueno siga contando, construimos el nuevo cuerpo de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Los trabajos de dragado rompe olas y muelles para tiempo. Habla Enrique Menchor Martínez, gerente de operaciones. Vamos a lograr tener mucho más fuentes de trabajo, vamos a tener una mejor economía. Con las nuevas posiciones tendrá que vamos a mover 90 millones de toneladas de mercancías al año, como jamás se ha hecho en nuestro país. SCT, Gobierno de la República. Ahora ya puedes obtener tu acta de nacimiento en un clic. Solicita tu acta de nacimiento en línea. Entra al portal www.gob.mx.com, acta nacimiento. Ingresa tus datos, verifica, revisa el pago referenciado o en línea e imprímela y paga el bol. Es totalmente válido. Así de fácil, rápida y segura. Desde tu hogar, celular u oficina, tu acta de nacimiento en línea, las 24 horas del día, los 365 días del año. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Vas a decir Fiu cuando puedas comprar tu seguro de auto en línea. También dirás Fiu cuando compares en nuestro top de aseguradoras y pagues solo por lo que necesitas. ¿Y sabes por qué vas a decir Fiu? Porque Fiu es la tienda de seguros online de Scotiabank en la que puedes protegerte fácil y rápido. Compra ya en Fiu.mx. Comisiones en Fiu.mx. K37.3% informativo. Doscientos sesenta y tres, no ando tan mal. Enero es el mes del supertazondo. Aprovecha y estrena hoy mismo uno de nuestros vehículos con una supertaza de C4.99% y sin comisión por apertura. O con un bono de hasta 23. O con un bono de hasta 23.